I don't miss nobody, I just miss, live with my mom and dad, but, to be fair, I don't miss nobody, nobody Su nuevo marido no es verdad, me hizo correr bolsa maldad Dile mentira que tu amiga nunca le diga donde esta Ella me dice que esta mal, una que tu me ves quemar Dile que quiero pero no puedo porque no creo ni en la verdad Cuatro a la noche voy pasando solo en el coche y sin pensar Ella me vive recordando y si le hablas de mi le hago mal Rumores de mi están contando y mi cabeza quieren cortar Ella me llama Ronnie Gaucho, lo regateo en mi ciudad Tomado Jacob en el banco y luego se despierta a josear No le gusta tocarlo blanco y manipulándolo al cortar Quieren verlo junto a lo malo y lo malo no paro a esquivar Y no se puede ni quejar, en silencio su calma no cae Deja de fingir, en fiestas no me esperan nunca yo a mi asistir No se ser baboso mami no puedo insistir Tu siempre preguntando y yo no se nada de ti Soy el de la B y la J, el que tu cuerpo te lo provoca Cuando lo toca sola se explota, yo no me fijo ni en su ropa Dice que es cara y besa mi boca, no carrera y mi carro choca Vive pendiente a lo que hago, ¿será que el J-Cola tiene loca? Guarda mi tola, no me controla na' Tiene obsesión y no se da amor y eso no le mola na' Dime si puedo observarte como me ve la cola Yo no soy papi y cuando la llamo dice que es pedazola Tu nuevo marido no es verdad, tus ojos llenos de maldad Dile mentira que tus amigas nunca le digas dónde estás Ella me dice que estás mal, logra que tú me ves quemar Dile que quiero pero no puedo porque no creo ni en la verdad Cuatro de la noche voy paseando solo en el coche y sin pensar Ella me vive recordando y si le hablas de mí la hago más Rumores de mí hablando, mi cabeza quiere cortar Ella me llama Ronnie Coucho, lo regateo en mi ciudad